ser parte de esta transmisión, también sea la del dictado, ¿no? Bueno, Dios te bendiga, Salvador, y bueno, es una bendición poder compartir la palabra del Señor, y claro, ¿verdad?, con respeto, porque pues profesamos la fe, profesamos a Jesucristo, y el tema que vamos a estar debatiendo ahorita, pues es el primado de Pedro, mi nombre es Wilfred Misael, y este, bueno, pues vamos a dar inicio para que no se haga esto tan largo, bendiciones. Bueno, yo voy a iniciar primero entonces, este, no sé, tú si quieres poner cronómetro, si no, yo aquí lo pongo, 25 minutos, tú dices, ¿vas a poner cronómetro o no? Bueno, bueno, entonces yo lo pongo, cuenta de tres, uno, dos, tres, bueno, Dios les bendiga, el primado de Pedro, ¿verdad?, pues es un tema, este, muy debatido, que el protestantismo quiere negar, quiero empezar simplemente por la parte natural, no vamos a meternos ahorita a la iglesia, vamos a ver... Hijo Jesús, me están cayendo mensajes y mensajes, a ver si no se me detiene, este, en la parte natural, la vida nos enseña que siempre hay un líder, en la parte natural, pon dos personas juntas, de esas dos personas juntas va a resultar un líder, pon tres personas juntas, de esas tres va a resultar un líder, en cualquier grupo que tú veas, siempre hay un líder, no, no puede dejar de existir un líder, siempre tiene que haber un líder, en cualquier grupo, la vida nos lo enseña también en el aspecto animal, busca documentales de los animalitos, y los mismos animalitos te van a mostrar que tienen un líder, siempre hay un líder, yo fui protestante, pertenecía a la iglesia bautista, bautista, en la iglesia, en esa iglesia, era una organización pequeña de unas 15 iglesias, 15 iglesias, en esas 15 iglesias obviamente había 15 pastores, pero de esos 15 pastores había un líder, de los demás pastores, te das cuenta, aún en el protestantismo siempre hay un líder, ¿por qué negar el liderazgo en la iglesia de Cristo, si siempre hay un líder? ahora vamos a traerlo esto a la Biblia, vamos a traerlo a la iglesia, ¿es bíblico liderazgo? ¿es bíblico que haya una supremacía? vamos a ver, vamos a leer San Juan capítulo 10 verso 16 dice, también te digo, también tengo, perdón, otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor, ¿qué nos está regalando la Biblia ahí? habrá un solo rebaño con un solo pastor, mira lo que nos ofrece ese texto, ese texto mutila la doctrina protestante, ¿por qué? porque todavía no estoy refutando, sí, pero ya que este texto lo tiene, mira, dicen los protestantes, Pablo era apóstol de los gentiles, y Pedro era apóstol de los judíos, según Gálatas 2.7, es lo que dice San Juan capítulo 10 verso 16, un solo rebaño con un solo pastor, la pregunta es, ¿quién es ese pastor? ¿quién es ese pastor? quizás me van a decir, ese pastor es el Señor Jesucristo, ¿quién es ese pastor? que Jesucristo está dejando, Primera de Pedro capítulo 5 verso 4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, ¿qué nos está regalando la Biblia aquí? que Cristo no está, que el príncipe de los pastores no está, cuando aparezca el príncipe de los pastores, no está Cristo, entonces, ¿quién es el pastor, el único pastor de jerarquía, porque habla uno en solo rebaño, Juan 10.16, y un solo pastor, ¿quién es ese pastor? ¿quién es ese pastor si Cristo no está? ahora, pueden usar la falacia de decir, es que Cristo es omnipresente, sí, pero la retórica de la Biblia, lo que Cristo nos está ofreciendo, es que Él no está como pastor, no está, cuando aparezca, todavía no aparece, entonces, ¿quién es ese pastor de esa única iglesia? San Juan 10.16, habrá un solo rebaño con un solo pastor, ¿quién es ese pastor? ahora, vamos a ver otra cosa, ¿cuántos pastores hay en la iglesia? ¿cuántos pastores hay? primero de Timoteo capítulo 3, verso 2, ¿cuántos pastores hay? obispos, ¿cuántos obispos hay? Tito capítulo 1, versículo 5, ¿cuántos obispos hay? no te dije que pongas obispas en cada ciudad, Hebreos 13.7, 13.17, ¿cuántos pastores hay? Efesios capítulo 4, verso 11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, hay muchos ministerios, hay más pastores, ¿cómo? ¿hay más pastores? pero si Juan 10.16, está hablando de un solo rebaño, y un solo pastor, ¿por qué hay más pastores? ¿por qué hay más pastores en la iglesia? ¿se contradice la Biblia? ¿ves? no se contradice, lo que pasa es que la enseñanza, de San Juan 10.16, es que habrá un, una supremacía, y si no se acepta lo que dice San Juan, capítulo 10, verso 16, la supremacía de un pastor, entonces tenemos una epidemia pastoral, y la Biblia se contradice, y Cristo mintió, porque Efesios 4.11, primera de Tito, ¿sí? hay muchos pastores, ¿ves que no queda? ¿se contradice la Biblia? no se contradice, lo que Juan 10.16, nos está ofreciendo, es que hay un solo pastor, de una única iglesia, y eso es supremacía, ahora vamos a ver, si, si Pedro, tiene esa supremacía, o no, vamos a ver, ¿quién es el pastor supremo, de Juan 10.16? ¿quién es ese pastor supremo, de Juan 10.16? San Juan, capítulo 21, versículo 15, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí señor, tú sabes que te amo, y le dijo, apacienta mis, corderos, volviendo a decirle, la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí señor, tú sabes que te amo, le dijo a paciente, pastorea mis ovejas, por tercera vez, le dice, pastorea mis ovejas, ¿quién es ese pastor? ¿por qué no le dice Jesucristo, de esta misma manera, a los demás apóstoles? Si no se lo dice, de una forma personal, a Pedro, no olvides San Juan, 10.16, habrá un solo rebaño, con un solo pastor, ¿quién es ese pastor? La Biblia ya te está mostrando, ¿quién es ese pastor? San Juan, 21.15, Pedro, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, nota cómo usa el masculino, corderos, y cómo usa el femenino, ovejas, ¿por qué? Porque el que no es pastor, es oveja, si tú no tienes ministerio, de apóstol, profeta, evangelista, etc., somos ovejas, porque usa el masculino, de corderos, ¿sí? ¿quiénes son los corderos? Los líderes de la iglesia, vamos a ver, Lucas, capítulo 22, verso, 31, ¿sí? Entonces, Cristo le dice a Pedro, apacienta mis ovejas, vamos a leer, Lucas 22, 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido, para zarandearos como a trigo, nota pluralidad, pluralidad, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido, Cristo está hablando con uno solo, no con todos, con uno solo, ese es Pedro, y le está diciendo, Satanás os ha pedido, plural, para zarandearos como a trigo, pero yo digo, yo he rogado por ti, ¿ves? Lo está hablando de una forma personal, Juan, capítulo 10, versículo 16, habla un rebaño y un solo pastor, ¿quién es ese pastor? Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos, y él le dijo, sí señor, etcétera, vemos que Cristo le dice ahí, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos, entonces estamos viendo, cómo la Biblia nos está ofreciendo un solo pastor, Juan, capítulo 10, verso 16, ¿quién es ese pastor? Es a Pedro el que se le dice, apacienta mis corderos, Juan, capítulo 21, versículo 15, y lo vemos ratificado en Lucas, capítulo 22, verso 30, verso 31, ¿sí? Confirma a tus hermanos, ¿quiénes son ellos? Los apóstoles, los demás, que se iban a agregar, confirma, ¿sí? Entonces estamos viendo, que el primado, de ese único pastor, lo estamos viendo, que está en Pedro, ahora vamos a ver otra cosa, hay algo más que distingue a Pedro, de los demás, hay algo más que lo distingue, y ese es, que su nombre fue cambiado, se le cambió el nombre, ningún apóstol, se le dijo personalmente, apacienta mis corderos, ningún apóstol, se le dijo personalmente, Satanás, os ha pedido para zarandianos, pero tú ves y confirma a tus hermanos, ¿sí? A nadie, pero sí a Pedro, ahora a ese Pedro, a ese Simón, se le cambia el nombre a Pedro Marcos, capítulo 3, versículo 16, se le cambia el nombre a Simón Pedro, que quiere decir piedra, pero en Juan capítulo 1, versículo 42, se usa la palabra cefas, que quiere decir roca, ¿nota eso? Pedro es piedra, y también es llamado roca, nota esos dos sinónimos, Cristo es piedra, pero también es roca, notas, Cristo es piedra, pero Cristo es roca también, ese sinónimo de Cristo, se lo está pasando a Pedro, en su sobrenombre, piedra y roca, ¿por qué? eso más adelante lo vamos a ver, ¿por qué? entonces aquí estamos viendo, otro distintivo, como Jesús, le cambia el nombre solamente a Pedro, ahora, él no me dejará mentir, el protestantismo tiene este problema, que quiere negar el primado de Pedro, ¿sí? que quiere negar la supremacía, pero si aceptan que hay supremacía de ministerios, por ejemplo de apóstoles, de profetas, evangelistas, no me digas que en tu congregación, el pastor, este, no es más que tú, tiene supremacía, tiene liderazgo, en primera de Corintios, capítulo 12, versículo 29, dice la palabra de Dios, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos evangelistas, no son todos de lo mismo, en primera de Corintios, capítulo 12, versículo 18, dice la palabra, que Dios acomodó, los miembros, en el cuerpo, como él quiso, él los acomodó, como él quiso, acomodarlos, yo te pregunto, yo te pregunto, yo te pregunto a ti, el cuerpo, el cuerpo es lo mismo, es lo mismo la mano a la oreja, o es diferente, el ojo, es diferente a la mano, o es diferente, no es igual, el cuerpo tiene distintivos, Pedro tiene distintivos, de los demás apóstoles, Pedro es distinto a los demás apóstoles, tiene un distintivo, el cuerpo, ojos, manos, pies, todos son ojo, todos son cabeza, no, hay distintivos, y Dios acomodó en el cuerpo, los miembros, como él quiso, Marcos, capítulo 3, versículo 13, Dios llamó, a los que él quiso, Dios llamó a los 12, Dios los llamó, porque él quiso, ¿sí? Ahora, Dios llama a Pedro, y le cambia el nombre, porque él quiso, esto no es simplemente, porque, porque le dio, la gana, simplemente porque, fue un rato de, de alegría, tiene un significado, tiene un propósito, ese cambio de nombre, así que, si ellos mismos, aceptan, que hay distintivos, de ministerios, ¿por qué no aceptan, que hay distintivos, de supremacía? Ahora, vamos a ver, Pedro, en Marcos, capítulo 3, versículo, 16, se le cambia el nombre, a Pedro, distintivo, nadie lo hizo, en Juan, capítulo 1, versículo 42, se le cambia el nombre, a Cefas, sí, a Cefas, distintivo, nadie lo hizo, en Juan, capítulo 21, versículo 15, se le dijo, a pastorea mis corderos, y ovejas, a nadie se lo dijo, en Lucas, capítulo 22, versículo 31, se le dice, confirma tus hermanos, a nadie se lo dijo, entonces, Juan, capítulo 10, versículo 16, habrá, un solo rebaño, con un solo pastor, quien es ese, el distintivo, está cayendo, sobre la vida, del apóstol Pedro, y vamos a ver, que a él, es mencionado, primero, Mateo, San Juan, ¿qué dijiste? ¿un solo pastor? 10, 16, San Juan, 10, 16, ahí no dice eso, ah, ok, sí, 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 los nombres de los doce apóstoles, son estos, primero, Simón, llamado Pedro, notas, como dice el padre Luis Toro, nadie, 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 nadie es llamado primero, solamente Pedro, ves como todos los distintivos, de supremacía, caen sobre Pedro, entonces, ¿quién es ese pastor, de San Juan, 10, 16, ese pastor, con un solo rebaño, ¿quién es ese? Si no se acepta, la supremacía, de San Juan, 10, 16, si no se acepta, entonces, tenemos una contradicción, Efesios 4, 11, pastores, evangelistas, primera de Timoteo, 3, 2, obispos, Tito, 1, 5, obispos, Hebreos 3, 7, 3, 17, pastores, ¿ves? Hay muchos pastores, hay muchos obispos, ¿qué nos está regalando San Juan, capítulo 10, verso 16, la supremacía, un solo pastor, ahora vamos a ver, otra cosa, en la profecía, en la profecía, vamos a ver, en la profecía, Isaías 22, 20, dice, en aquellos días, llamaría a mi siervo, el Ekim, hijo de Ilcias, y lo vestiré de vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, ¿quién es esa persona? Dicen ellos que es Cristo, dicen ellos, los del protestantismo, es una profecía, que se cumple en el Nuevo Testamento, y lo voy a demostrar, ¿quién es esa persona? Si es Cristo, a mí me tiene que comprobar, con capítulo y versículo, que Cristo es siervo, no fue siervo, es siervo, tiempo presente, Filipenses capítulo 2, verso 5, no sirve, porque Cristo murió y resucitó, y Dios le dio un nombre, que es sobre todo nombre, en Hechos capítulo 2, verso 34, 36, Dios le hizo Señor, y Cristo, me tiene que comprobar, que es siervo, ¿sí? Vamos a ver, en aquel día, llamaré a mi siervo, el Ekim, hijo de Isis, y lo vestiré de tus vestiduras, ¿quién va a vestir el Ekim? ¿quién va a vestir a ese siervo? Dios lo va a vestir, Cristo lo vistió, o no vistió a Pedro, eso lo vamos a ver, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos, tu potestad, y será padre, al morador de Jerusalén, y a la casa de Judá, ¿qué quiere decir esto? vamos a verlo en Mateo, 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 perdón, San Juan, San Juan, San Juan, San Juan, San Juan, el tiempo me come, el tiempo me come, 21, 18 dice, de cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías, e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano, y te ceñirá, otro, otro, y te llevará, a donde no quieres, que dice la profecía de Isaías, te va a ceñir otro, te va a ceñir, voy a ceñir a mi siervo, ¿quién está, está siendo ceñido? Pedro, ahora vamos a ver, ay no, 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 el tiempo me come, me come el tiempo, vamos a comprobarlo otra vez, miren, dice, en aquellos tiempos, llamaré a mi siervo, y aquí mi hijo de Isaías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos, tu potestad, y será padre, al morador de Jerusalén, y a la casa de Judá, y pondré la llave, de la casa de David, sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, y cerrará, y nadie abrirá, ¿dónde se cumple eso? Mateo 16, 16, ya sabemos, vemos la confesión de Pedro, ahora viene la confesión de Jesús, Pedro confiesa, que Jesús es Cristo, ahora viene Cristo a confesar algo, entonces respondió Jesús, a ver hermano, si me ayuda, porque hay mucho ruido ahí, hay mucho ruido, no me concentro, dice, yo también te digo, respondí, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, entonces le respondió Jesús, van a ser tus audífonos, yo no tengo ruido, no, no hay ruido aquí, ya se calmó, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, carne ni sangre, sino mi padre, que está en los cielos, yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca, Pedro, y sobre esta roca, usa el nombre de Petros, y usa la palabra Cefas, piedra y roca, edificaré mi iglesia, y las puertas delante, no prevalecerán contra ellas, y a ti te daré las llaves, y a ti te daré las llaves, del reino de los cielos, y todo lo que ataras en la tierra, será atado en los cielos, y todo lo que desataras en la tierra, será desatado en los cielos, vemos allí, este distintivo también, como el Señor Jesucristo, pone en él, lo enviste, Isaías 22, 20, 20, 21, 22, lo enviste, de sus vestiduras, te ceñirá otro, Juan 21, 18, te va a ceñir otro, ahora, se le da las llaves, ¿cuáles son esas llaves? ay, ¿cuáles son esas llaves? ¿cuáles está el ruido? ¿no oigo nada? me interrumpen mucho, este, va a recibir las llaves, pero esas llaves, no son literales, no pienses que, muchos piensan que es una llave literal, no, es una llave que simboliza autoridad, que simboliza poder, a ti se te va a dar la autoridad, se le dijo, Isaías 22, 20, 22, 20, entonces, es una llave que da autoridad, Cristo no puede perder esa llave, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7, Cristo tiene las llaves, porque si pierde las llaves, dejaría de ser Dios, porque no es una llave literal, es la autoridad, pero esa autoridad que Cristo tiene, se la deja a Pedro, Mateo 16, 18, tú eres Pedro, y sobre ti, y sobre ti, voy a edificar mi iglesia, a ti te daré, las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares, será atado, y todo lo que es atares, será desacado, este, hasta ahí hermano, hasta ahí ya, ¿Listo? No paro mi tiempo, sí, ¿Te faltan 5 minutos? No, ya 20 exactos, ¿20? Sí, bueno, gracias, Isabel, muy buena tu exposición, este, respetable, ¿verdad? Si quieres, tómame tiempo, tengo 20 minutos, tú me diste, ¿Estás listo? Ya, bueno, aquí el punto es que nosotros, la iglesia evangélica, niega rotundamente, el primado de Pedro, aquí un error que cometiste, Isabel, es que comparaste, la palabra liderazgo, con supremacía, la palabra liderazgo, no tiene absolutamente nada, que ver con supremacía, porque supremacía, es algo supremo, que va por encima de todo, entonces, la palabra liderazgo, nosotros, la iglesia evangélica, no niega, el liderazgo de Pedro, nunca lo hemos negado, que el édote de Pedro, tiene un liderazgo, dentro de la iglesia, pero vamos a ir a lo que dice, la palabra de Dios, ¿no? Dijiste al principio, que a Pedro, es la única persona, que se le cambie el nombre, pero entonces, podemos ver en la palabra de Dios, que en toda la Biblia, nada más hay dos personas, que literalmente, se les cambia el nombre, en Génesis 17, 5, dice la palabra de Dios, que Abraham, 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 se le cambió el nombre, Abraham, Abraham, que significa, padre de naciones, entonces, se le cambió literalmente, el nombre, porque la Biblia dice, y no te llamarás más, Abraham, sino Abraham, entonces, Dios hace énfasis, en su palabra, y no te llamarás, más Abraham, sino Abraham, al otro, que se le cambie el nombre, por Dios, es Jacob, y le dice, ya no te llamarás, más Jacob, sino te llamarás, ahora Israel, ¿por qué? porque contendiste, contra Dios, y también a la esposa de Abraham, le dice, ya no te llamarás, más Sara, sino Saraí, o Saraí, o Sara, cuando el Señor, le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca, edificaré mi iglesia, ahí donde tú dijiste, en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 15, nos podemos dar cuenta, que el Señor Jesucristo, para poder interpretar, la escritura correctamente, pues tenemos que leer, todo su contexto, en el 21.15, dice la palabra de Dios, fíjate, cuando hubieron comido, Jesús, dijo a Simón, no le dice, Pedro, para esto, el Señor, según tú, ya le había cambiado el nombre, entonces, si le había cambiado el nombre, como a Jacob, y como a Abraham, lo tenía que haber llamado, por su nombre, piedra, roca, inmovible, como ustedes dicen, ¿verdad? Pero vemos, y eso es algo muy, que tiene que ser de mucha importancia, cuando hubieron comido, Jesús, le dijo, Simón, Pedro, Simón, y esas son las palabras, que dice el Señor, en verso rojo, ¿verdad? Simón, hijo de Jonás, me amas, más que a estos, en el versículo que sigue, le dice tres veces, versículo 17, dice, Simón, hijo de Jonás, me amas, volvemos a ver, que no le dice Pedro, el que le dice Pedro, es el evangelista, el que escribe, la tercera vez, que le dice, Simón, me amas, pues tenemos que leer, porque el Señor Jesucristo, le dice, apacienta mis ovejas, y apacienta mis corderos, el apóstol Pedro, de qué situación venía, cuando el Señor Jesucristo, se le encuentra, el Señor, el apóstol Pedro, venía de negar, tres veces a Jesús, y en la Biblia, el único traidor, que se conocía en la Biblia, era Judas, entonces imagínate tú, la moral, y el, y el, el emoción, que traía Pedro, o sea, su vida espiritual, estaba derrotada, estaba deshecha, Pedro necesitaba, ser restaurado, Pedro niega, tres veces a Jesús, Jesús le pregunta, tres veces, no le dice Pedro, le dice, Simón, me amas, Pedro, tiene que confirmar, le dice, ve, y apacienta mis ovejas, y apacienta mis corderos, los corderos, sabes que son Israel, las ovejas, son sus hermanos, confirma a tus hermanos, pero, aquí tenemos que ver, que Pedro, que era lo que estaba haciendo, Pedro, cuando el Señor Jesucristo, se encuentra con ellos, Pedro había vuelto, su vida vieja, Pedro había vuelto, a pescar, Pedro había vuelto, a esa vida, que tenía, cuando Jesús, lo encontró, el Señor Jesucristo, lo rescata, lo restaura, lo confirma, y le dice, le regresa, otra vez su apostolado, y va y le dice, confirma a tus hermanos, que ha sido aceptado, otra vez para mí, y estoy parafraseando, verdad, pero aquí, lo que quiero hacer, énfasis, es que nunca, el Señor Jesucristo, le dice, Pedro, le dice, Simón, 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 yo te digo, que no le cambió el nombre, porque cuando se cambia el nombre, hay cinco citas, en el Nuevo Testamento, que no, no te las doy, pero te las puedo dar, porque me quitaría mucho tiempo, donde, los apóstoles, le llaman, a Simón, que por sobrenombre, llamaba Pedro, que por sobrenombre, se llamaba Pedro, a Simón, que por sobrenombre, Jesús, no le cambió el nombre, simplemente, le pone un sobrenombre, y eso, era algo cultural, en la nación de Israel, acudemos, de Judas, que era apodado, Iscariote, aquel hombre, que por sobrenombre, le decían Dimas, al hijo del trueno, que por sobrenombre, que por sobrenombre, le decían, el hijo del trueno, era cultural, con eso, que yo estoy diciendo, no estoy negando, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, edificaré mi iglesia, simple y sencillamente, estoy aclarando, que a Pedro, no se le cambia el nombre, simple y sencillamente, se le pone un sobrenombre, ¿por qué? porque el apóstol Pablo, dice en la primera, primera carta de los Corintios, capítulo 3, y versículo 11, ¿verdad? Dice que nadie puede poner, otro fundamento, nadie, sino el que está puesto, que es Jesucristo, Efesios 2, 20, dice que edificado, sobre el fundamento, de los apóstolos, y los profetas, Jesucristo es la roca de tierra, eso lo tienes claro tú, y lo tengo claro yo, nadie puede poner, otro fundamento, la iglesia católica, por medio del catecismo, hace dos declaraciones, acerca de Pedro, dice que la iglesia, está edificada, sobre la persona de Pedro, y la segunda confesión, en el numeral, dice que la iglesia, está fundada, sobre la confesión de Pedro, aquí vemos dos fundamentos, la persona, y la confesión, entonces la Biblia nos dice, y nos deja claro, que nadie puede poner, otro fundamento, del que está puesto, porque Cristo, es la roca de Sion, Cristo es la piedra angular, la piedra angular, es la que tapaba la cúpula, o como el techo, de la casa, las columnas, representan, las verdades, de los apóstoles, y la iglesia, la edifica, el cuerpo de Cristo, entonces, nadie puede poner, otro fundamento, ni a Pedro, la persona de Pedro, la confesión de Pedro, son dos fundamentos, la Biblia dice, que nadie puede poner, otro fundamento, entonces, vamos a ir, a lo que es para la iglesia, para la iglesia católica, que es algo muy, muy fundamental, verdad, la iglesia católica, interpreta la Biblia, no a una interpretación, privada, dicen ustedes, sino la interpreta, de la manera, por la tradición, tú esto no me lo vas, a poder negar, porque si tú me lo niegas, vas a quedar, muy mal, ante, la iglesia católica romana, la iglesia católica romana, se somete a escritura, magisterio, y tradición, y vamos a ver, qué es lo que dice la tradición, para poder interpretar, Mateo 16, 16, 18, verdad, donde dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca, edificaré mi iglesia, San Cipriano, que es un doctor de la iglesia, al norte de África, dijo, un erudito patrístico, Juan Cuaston, dice, palabras de Cipriano, nuestro Señor, cuyos preceptos, advertencias, debemos observar, describiendo el honor, de un obispo, y el orden de su iglesia, y habla en el evangelio, y le dice a Pedro, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, edificaré mi iglesia, construiré mi iglesia, y las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella, y las llaves del infierno, prevalecerán contra ella, y todo lo que haces en la tierra, será tal, todo lo que haces, ¿no? Dice, a través de los cambios de tiempos, y sucesiones, el orden de los obispos, y el plan de la iglesia, fluyen hacia adelante, para que la iglesia, sea fundada, sobre los obispos, Cipriano, nunca hace énfasis, en la tradición, sobre solamente a Pedro, dice, y cada acto de la iglesia, está controlado, por estos mismos gobernantes, nunca hace un énfasis, hacia solo Pedro, también dice, un muy reconocido, historiador católico, Joan Squaster, que es un erudito patrístico, dice, Mateo 16, 18, comentario, del evangelio de Mateo, de Cipriano, dice, de todo el episcopado, cuyos miembros, están unidos entre sí, por las leyes de la caridad, concordia, así que la iglesia universal, es un solo cuerpo, y poco más tarde, Joaquín cita las palabras, de un sinodo africano, dirigido por Cipriano, que dice, nadie entre nosotros, son palabras de Cipriano, se erige como obispo, de los obispos, una supremacía, esto nos dice, que la tradición, te voy a decir una cosa, Misael, existen 44 padres, de la iglesia, que testifican, por medio de la tradición, de que la iglesia, está fundada, sobre la confesión de Pedro, existen 16 padres, de la iglesia, que dicen que está fundada, sobre la persona de Pedro, y sabes quién fue, el que lo dijo, universalmente, León Magno, el primer papa, universal, que reclamó, para sí mismo, una supremacía, en tiempos de Teodosio II, es muy raro, y muy extraño, que un obispo de Roma, cuatro siglos después, se atribuye a sí mismo, como ser el sucesor de Pedro, y el legítimo de Pedro, Cipriano, no lo veía de esa manera, tenemos otros, te podría citar muchos, pero no te los puedo citar todos, San Jerónimo, hizo dos declaraciones, de que la iglesia, estaba edificada, sobre la confesión de Pedro, y que también estaba edificada, sobre la persona de Pedro, y que también la iglesia, estaba edificada, y que la roca era Cristo, tenemos que ser honestos, verdad, entonces, San Juan Crisóstomo, también declaró claramente, que el apóstol Juan, tenía esas llaves de Pedro, San Juan Crisóstomo, no sé si tú lo sepas, pero San Juan Crisóstomo, es uno de los doctores, de la iglesia, y por algunos eruditos, católicos, está reconocido, como de los más grandes, teólogos, de los primeros cuatro siglos, y dice que, que también, el hijo del trueno, y lo voy a leer así, de esta manera, si quieres la cita, y si quieren puentes, porque sé que me las van a pedir, te las doy, dice, el hijo del trueno, el amado, es el pilar de las iglesias, en todo el mundo, que posee las llaves, entonces, entonces, para San Juan Crisóstomo, las llaves del reino, no solo pertenecían a Pedro, las llaves del reino, pertenecían a todos los apóstoles, para Cipriano, la confesión de fe, y el poder, y la autoridad, la llevaban todos los apóstoles, y todos los obispos, no solamente Pedro, tú hablas de un liderazgo, hiciste, una mala exécisis, cuando dices Mateo 16, San Juan 10, 16, donde dice, que habrá un solo pastor, y un solo rebaño, eso es ya caer también, como un poco, en herejía, decir que Pedro, es el pastor, porque si tú lees, el evangelio de San Juan, capítulo 10, se está refiriendo, Jesús mismo, él es el buen pastor, nunca hace referencia, a un apóstol, dice, yo soy el buen pastor, mi vida doy, por las ovejas, mis ovejas, oye mi voz, yo las conozco, yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrabatará, de la mano, de mis padres, que es mayor que todos, y aterriza en el versículo, y dice, porque habrá un rebaño, y habrá un pastor, Jesús es el buen pastor, por si tú no lo sabías, en el concilio de Trento, al apóstol Pedro, lo autonombran, el príncipe, de los pastores, esa es otra blasfemia, porque el único príncipe, de los pastores, es Jesucristo, la única roca eterna, es Jesucristo, ninguna persona, puede poner, otro fundamento, que el que está puesto, también, este, podemos ver a, a San Juan Crisóstomo, te voy a citar, lo que es la tradición, porque es parte de, tú algún día, lo vas a estudiar, y vas a tener conocimiento, de ello, también podemos ver, que, que el apóstol, Pedro, San Agustín de Hipona, también llama, a la, a la confesión de fe, que hizo el apóstol Pedro, San Juan Crisóstomo, también, podemos ver, otras declaraciones, de orígenes, donde dice, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente, si alguno dice esto, dice orígenes, obtendrá las cosas, que fueron habladas, conforme a la letra, del evangelio, de aquel Pedro, pero como el espíritu, del evangelio, enseña, a todo el que se, torna, tal como a Pedro, pues llevan, el sobrenombre, de roca, todos los que son, imitadores de Cristo, esto es la roca espiritual, que seguía, quienes estaban, siendo salvados, para que puedan, beber de ella, o sea, quienes son las piedras, como dice el apóstol, Pedro, acercaos a él, como piedras vivas, como piedras, toda persona, que confiesa con su boca, que Jesús es el Señor, es una piedra viva, que ha sido edificada, sobre el fundamento, que es Jesús, podemos ver, a orígenes, a Jerónimo, podemos ver, a Cipriano, que nunca menciona, una supremacía, verdad, tú, ahorita me vas a citar, otros padres de la iglesia, pero yo te digo, que hay 44 citas, de padres de la iglesia, que dicen, que la confesión, de fe de Pedro, es la que está fundada, la iglesia, no sobre la persona, porque nadie puede poner, dos fundamentos, de los que estás poniendo, bueno, tú no, la iglesia, lo que es el catecismo, a la persona, y la confesión de fe, cuando falten unos tres minutos, me dices, por favor, para concluir, otra vez tenemos a Cipriano, que dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca, edificaré mi iglesia, pero termina Cipriano, dice, y aunque, él da, a todos los apóstoles, un poder igual, Cipriano, no es ningún ignorante, para la iglesia católica, Cipriano, es un gran teólogo, y un padre de la iglesia, para la iglesia católica, Oriente y Occidente, él da a todos los apóstoles, un poder igual, y dice, como mi padre me envió, así también yo os envío, recibí del Espíritu Santo, a quienes le retimáis los pecados, etcétera, etcétera, pero aquí hay, hay algo claro, que él dice, que el poder y la autoridad, se la dio a todos los apóstoles, no nada más a Pedro, Jacobo de Nisby, en el principio del siglo IV, también declara, que la iglesia está indicada, sobre la confesión de fe de Pedro, Eusebio de Cesárea, que es alguien muy, muy, muy importante, para la iglesia católica, el historiador eclesiástico, más antiguo que existe, también da una declaración, a favor de la iglesia evangélica, que dice, que la iglesia está edificada, sobre la confesión de fe, no sobre la persona de Pedro, decir, que la iglesia está edificada, sobre la persona de Pedro, tendríamos que caer, entonces, en que, cuando el señor Jesús, le dice a Pedro, ¿verdad? aléjate de mi Satanás, si dices que Pedro, es realmente la, porque hiciste énfasis, en arameo, si entramos en terrenos, que tú y yo desconocemos, terrenos a hacer críticas, de lingüística, textuales, del hebreo, y del arameo, estamos, no teníamos conocimiento, para hacer esas críticas, pero, queda claro, ¿no? verdad y el principio soberano, de nuestra fe, no de Pedro, de nuestra fe, dice, y como él es el fundamento, nosotros piedras construidas, sobre nosotros piedras, dice Atanasio, la iglesia está edificada, sobre la confesión de fe de Pedro, no sobre su persona, bueno, ¿cuánto tiempo llevo? 16, 16, entonces, aquí vamos a ver, que el apóstol Pedro, es considerado, así mismo, tú puedes leer, primera de, de, de Pedro, capítulo 5, versículo 1, no lo voy a leer, porque no me va a alcanzar el tiempo, dice, el apóstol Pedro, van a saludar a la iglesia, se cree que esa carta, fue escrita de Roma, por Babilonia, saluda a, dice, yo anciano, igual que los, que los ancianos, que me acompañan, o sea, primero Pedro 5, 1, Pedro, así mismo, se considera un anciano, un presbítero, de la congregación, entonces, a ir a Misael, cuál era, el modelo de la iglesia, cuál era el modelo, que se diera en la iglesia, tú no le puedes demostrar, ni históricamente, ni patrísticamente, ni por la tradición, ni por las escrituras, ni por ningún historiador, eclesiástico, católico, eruditio, en patrística, que en los primeros, 140 años, existió un obispo monárquico, en Roma, y que ejercía, una supremacía, sobre Roma, Roma, Roma nada más, tiene una tradición, maleable, para poder fundamentar eso, te voy a decir por qué, Pablo, cuando escribe a las iglesias, de Filipos, 1, 1, dice que, saluda a todos los ancianos, de la iglesia, y te lo voy a leer, para, para, para ser un poquito más, este, más preciso, ¿no? Cuando el apóstol Pablo, describe a las iglesias, y les dice, Hechos 14, 23, Pablo y Bernabé, nombran ancianos, en cada iglesia, en Jerusalén, en Jerusalén, también había ancianos, los obispos, de la iglesia de Éfesos, eran ancianos, la iglesia de Jerusalén, ancianos, Filipos, eran ancianos, la congregación, debe respetar a sus líderes, ancianos, en la iglesia de Éfesos, ¿qué quiero decir con eso? Mira, fíjate bien, Misael, en el principio de la iglesia, la iglesia no tenía un templo, como el que tenemos hoy en día, la iglesia se reunía en casas, Roma, Roma, no tenía un templo de reunión, se reunía en casas, y se cree por la tradición, y por la historia eclesiástica, que en cada casa de Roma, existían ancianos, que lideraban las pequeñas congregaciones, no existía un obispo monárquico, con una supremacía, no existía un sumo pontífice, que eso se deriva del paganismo, que nada más los tenían los pontífices de Roma, que eran los que practicaban la religión pagana, sino que eran casas, donde cada uno se reunía, igual en Filipos, igual en Éfeso, en Jerusalén, se cree que sí, Santiago era un obispo, en Éfeso, el apóstol Juan, se cree por la tradición, que nombró un obispo en vida, que fue Evodios, después Orígenes, dice que Pedro fue obispo de Antioquía, y nombró a San Ignacio de Antioquía, la ortodoxia declara a Pedro como el pastor de Antioquía, entonces nos damos cuenta que en la estructura de la iglesia, si tú lees el pastor de Hermas, te darás cuenta que también menciona ancianos, Clemente de Roma, cuando escribe su carta a los corintios, jamás menciona una supremacía de Roma, menciona ancianos, presbíteros de la congregación, o sea que se cree que dentro de las iglesias había un colegio de ancianos, que eran los que gobernaban la iglesia, nadie puede demostrar que había un obispo monárquico, fíjate bien, el apóstol Pablo escribe, el libro de los hechos, es más, el libro de los hechos se escribe en el año 75, 80 después de Cristo, y tú puedes ver que jamás, para ese tiempo ya tendría que haber dos papas, y jamás se menciona un papa, una supremacía, o que Pedro haya cedido su poder eclesiástico a Lino o a Clepo, o al que haya sido después de ellos, cuando el apóstol Juan muere, listo, tenías 10 segundos y yo te los regalo también, para terminar, y me los tomas en cuenta cuando tú termines, el apóstol Juan muere a los 100 años, y ya habría cuatro papas, y jamás se somete a un papa de Roma, porque no existía un obispo monárquico, bueno, voy a iniciar, ahorita estuvo muy bien, no había ruido, me gustaría si me echas la mano ahí, porque yo soy muy así, me interrumpe mucho el ruido, por favor, uno, dos, tres, inicio, bueno, dijiste tú, liderazgo no es lo mismo que supremacía, ¿cómo está eso? a ver, liderazgo no es lo mismo que, un líder es el que manda, ¿no? un líder es el que manda, no tiene supremacía, ¿cómo está eso? un líder no es lo mismo que supremacía, si Pedro mandaba, era porque tenía supremacía, un líder tiene supremacía, dijiste, ¿sabrán? ¿abrán cambió el nombre? que no es el, ay no, ayúdame, por favor, es que no hay ruido, no sé, no, sí, escucho bastante, ahorita no había ruido, hermano, es que, tengo un problema que yo me interrumpo muy fácilmente, ok, listo, está, mira, perfecto, no se oye nada, gracias, bueno, dijiste, sabrán, también se le cambió el nombre, eso no sé qué quieres decir, yo te hablé del tiempo de los apóstoles, a ningún otro de los apóstoles, fue lo que yo dije, se le cambió el nombre, pero ustedes salen por la tangente, ¿verdad? como para querer refutar, eso no refuta nada, que Abraham se le haya cambiado el nombre, no tiene nada que ver, dices tú, Jesús llama a Pedro, Simón, vamos a ver, qué es lo que quieres decir ahí con eso, Juan 21 15, a ver, vamos a ver, Juan 21, 21 15, dice, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, me amas más que estos, le respondió, sí señor, tú sabes que te amo, o sea, tú qué dijiste, Jesús le dijo Simón, no le dijo Pedro, a ver, cuando hubieran comido, Jesús dijo, Simón, Pedro, Jesús le dijo Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, y aunque haya sido el escritor, como tú dices, Jesús no le dijo Simón, y aunque haya sido el escritor, se está reconociendo, que Simón es Pedro, eso no refuta nada, el cita Marcos 3, 16, tú serás llamado Pedro, no lo refuta, o sea, ahí no hay nada, ustedes le inventan a los textos, hacen decir lo que no quiere decir el texto, otra vez te lo leo si quieres, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, me amas más que estos, lo que quiere decir, no, invalida Marcos 3, 16, tú serás llamado Pedro, punto, no refutaste nada ahí, vamos a ver, ahora tú dices, que Pedro negó a Jesús, vamos a ver, ¿qué más? Vamos a ver, Lucas 22, 24, 34, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, te digo que el gallo, le dijo, le dijo Pedro, te digo que el gallo, no cantará hoy antes, que me niegues tres veces, que me conoces, y ellos le dijo cuando, o sea, esto, ¿qué quieres decir hermano? Si, Cristo sabía que le iba a negar, Cristo dijo, tú me vas a negar, pero a ese que le iba a negar, le dijo, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos, eso tampoco refuta nada hermano, al que se le dijo fue a Pedro, Pedro, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos, a él se le dio ese distinto, o esa primacía, nadie puede poner otro fundamento, el que está puesto, dice, mira, a ver, échame la mano hermano, por favor, paro mi tiempo, paro mi tiempo, por favor, bájale un poquito más a la tele, por favor, dale, discúlpame que te moleste, pero es que yo no puedo, si me interrumpo mucho, ahí está, bueno, tú dices, nadie puede poner otro fundamento, que el que está puesto, a ver, ustedes tienen un gran problema, a ver, cuántas veces se les ha dicho, que la iglesia no niega, que Cristo es el fundamento, cuántas veces se les ha dicho, la iglesia maneja, las dos confesiones, y tú mismo lo dices, no lo voy a leer, para no perder tiempo, numeral 424, la iglesia confiesa, que Cristo, que es sobre la confesión de Pedro, que Cristo es el hijo de Dios, y sobre esa confesión, la iglesia es edificada, numeral 552, la iglesia confiesa, que la iglesia, está siendo edificada, sobre Pedro, están las dos confesiones, yo no sé por qué ustedes dicen, nadie puede poner otro fundamento, dame un texto, y dime tú, dónde dice la iglesia católica, que está quitando a Cristo, de fundamento, o sea, por qué se inventan doctrinas, ese es el problema, que tienen ustedes, dame un texto, y si tú haces un texto, donde la iglesia, quita a Cristo, como fundamento, yo me dejo de cosas, dámelo, ahora mira, nadie, nadie puede poner otro fundamento, ahora, Mateo 16, 16, la confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente, ahí está la confesión, de la iglesia, numeral 424, la otra confesión, Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca, edificaré mi iglesia, la confesión de Cristo, las dos confesiones, así que Cristo, sí dijo, tú, sobre ti, edificaré mi iglesia, Pedro es la roca, donde la iglesia, está siendo edificada, nadie le está quitando, el lugar a Cristo, Hebreos, capítulo 3, versículo 1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol, al apóstol, y sumo sacerdote de nuestra profesión, ¿quién es Cristo? Ah, pero Cristo dejó más apóstoles, entonces, ¿hay más apóstoles? ¿Y por qué Cristo apóstol? O sea, nada que ver, hay más apóstoles, y Cristo es apóstol, hay más pastores, y Cristo es pastor, nada que ver, lo que dicen ustedes, ahora dices tú, la iglesia católica, no está sometida, solamente a la Biblia, tiene razón, está sometida a la tradición, pero ese es otro tema, que después lo voy a decir, ahora tú quieres, tú usas la patrística, que no es tuya, usas la patrística de la iglesia, ¿sí? Usas la patrística de la iglesia, quiero decirte una cosa, para no perder tiempo, los mismos padres, que tú citaste, ¿sí? Mira, aquí tengo, nombres de los padres, que sostienen las dos confesiones, Cristo es la roca, donde es edificada la iglesia, y Pedro es la roca, donde es edificada la iglesia, San Ambrosio de Milán, de siglo II, Hilario de Pontier, siglo III, etcétera, tengo la lista, ahora, evidencias, de que Pedro, fue obispo, monarca de Roma, San Iria, y Dineo de Lion, siglo II, Tertuliano, siglo II, o sea, bueno, perdón por la, por no pronunciarlo, y tengo todo el listado aquí también, que creen, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con ustedes? Que ustedes solamente toman sermones mochos, sermones cortados, de los padres de la iglesia, y entonces, ustedes solamente, hablan lo que les conviene, así como ustedes dicen, el numeral dice, que la iglesia está edificada sobre Cristo, también la iglesia dice, que la iglesia está siendo edificada sobre Pedro, a ver, dices tú, no existe un sumo pontífice, no existe un sumo pontífice, vamos a ver, tú no pudiste refutar esto, si te pudiste, te diste cuenta, te dije Juan 10, 16, 10, 16, dice, habrá un solo rebajo, de un solo pastor, este texto, despedaza totalmente, la teoría de que, Pedro, Pablo es apóstol de los gentiles, y Pedro es de los judíos, porque ya no hay dos pueblos, Efesios 2, 14, un solo pueblo, con un solo pastor, tú dices que ese pastor es Cristo, y me dices a mí, que yo interpreto más la Biblia, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4, cuando aparezca, el príncipe, de los pastores, o sea que ese pastor, no está, si, de nada sirve que tú digas, Cristo es omnipresente, ya lo sabemos, pero aquí la retórica de la Biblia, nos está diciendo, que Cristo como pastor, no está, no está presente, cuando aparezca, quiere decir que no está, ¿quién es ese pastor? si no se acepta, por favor, si no se acepta la supremacía, de Juan capítulo 10, versículo 16, entonces la Biblia se contradice, porque Juan 10, 16, dice, un solo pastor, con una sola iglesia, pero en la doctrina de la Biblia, Efesios 4, 11, pastores, evangelistas, primera de Timoteo, 3, 2, obispos, Tito 1, 5, obispos, hebreos, 3, 17, pastores, y ya tenemos una epidemia de pastores, entonces la Biblia falla, con San Juan 10, 16, es mentira que hay un solo pastor, no, porque San Juan 10, 16, se está hablando de supremacía pastoral, y dónde está esa supremacía, Mateo capítulo 16, versículo 16 en adelante, la tiene Pedro, 8, 32, ahora, tú dices, que no existe un sumo pontífice, mira, Tito, capítulo 1, verso 5, Pablo le dice a Tito, que ponga ancianos, no se mandan solos, ves, no se mandan solos, Pablo le dice a Tito, pon ancianos, esos ancianos, van a ser puestos por Tito, ¿quién es más? Tito o los ancianos, Tito, pero arriba de Tito, ¿quién está? Pablo, que Pablo fue el que lo mandó, y arriba de Pablo, ¿quién crees que está? Gálatas, capítulo 2, verso 1 en adelante, arriba de Pablo, está Pedro, y él mismo lo reconoce, Cefas, Gálatas 2, 9, él mismo lo reconoce, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 12, Cefas, Pablo mismo lo reconoce, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 5, Cefas, si no hay una monarquía, si no hay una supremacía, dices tú, vemos, ves cómo te traje el hilo, Tito, pon obispos, tú Tito, te mandó Pablo, y Pablo, ¿quién lo mandó? Pablo no se mandó solo, y lo vamos a ver con la Escritura, Hechos, ay no, capítulo 13, verso 1, ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo, para la sobra que les he encomendado, por falta de tiempo, puede leer Hechos, capítulo 9, cuando Pablo recibe la conversión, no se va solo a predicar, sino que se le impone las manos, Ananías le impone las manos, ¿qué le dijo el Señor? ¿Quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, ¿qué quieres que haga? Entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer, un discípulo, Ananías fue y le dijo, el Señor me ha enviado, le puso las manos, y de ahí él empieza a predicar, ni Pablo se envió solo, si no hay jerarquía, ¿por qué Pablo va hasta Hechos, capítulo 15, a solucionar los problemas doctrinales, y quien lo soluciona es Pedro, es Pedro el que lo soluciona, ¿no Leo? Por falta de tiempo, por falta de tiempo, son 15 minutos ahorita, ¿verdad? Mira Isabel, si quieres tómate 20, y yo me tomo 20, no hay problema, no, 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 15, 15, hechos, 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 he hecho que hay tiempo, tengo tiempo, tengo tiempo, hechos 9, hechos, hechos, ay, ¿dónde estás? Hechos 15, hechos 15, ay, no, no, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? No, no puede ser. Sí, cuida. Ay, no, 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 está bien importante, porque pareció bien, déjame Leo, déjame Leo, mientras Leo, por cuanto hemos oído que algunos salieron, ah, hechos 15, 24, por cuanto hemos oído, que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, hechos 15, concilios de Jerusalén, otra vez, por cuanto hemos oído, que algunos que han salido de nosotros, a los cuales hemos oído, a los cuales no dimos orden, os han inquietado, inquietado, con palabras perturbando vuestras almas, cuando mandándose impulsinaros, y guardándole la iglesia, no dieron orden, no cualquiera puede ir, ¿quién le dio permiso a Martín Lutero? ¿quién le dio permiso de fundar su secta? ¿quién le dio permiso a Martín Lutero de inventarse una nueva religión, hace 500 años? ¿quién le dio permiso a Martín Lutero de inventarse una nueva religión, no tiene permiso otra vez, por cuanto hemos oído, que algunos que han salido de nosotros, ¿quiénes salieron de nosotros? Martín Lutero salió de nosotros, por cuanto hemos oído, que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandándole circuncidaros, y guardar la iglesia, ¿te das cuenta? No cualquiera se envía, así que Tito, no puede decir, yo me envío solo, porque yo soy gay, yo me reveló el Señor, no, 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 Tito, capítulo 1, versículo 5, hermano, 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 discúlpame, discúlpame, es que no puedo concentrarme, tiene mucho ruido, hazme el favor, a ver, bájale poquito, por favor, más, ¿está bien? Es que aquí está mi hija, gracias hermano, yo también tengo a mis bebés, mira, 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 bueno, mira, mira, sí, pero, uno tiene disciplina en la casa, ¿verdad? Porque, pues el que manda es el hombre, entonces ellos saben que ahorita no deben de hacer ruido, aquí están conmigo, ellos saben que no deben de hacer ruido, entonces, vuelvo a poner mi tiempo, permíteme, ya no sé en qué iba, ah, si Tito no se mandó solo, dame versículo, donde se mandó solo, no se mandó, a Tito lo mandaron poner ancianos, y Tito lo puso Pablo, y a Pablo, ¿quién lo puso? Ya te leí que no se pueden enviar solos, a Pablo también le pusieron las manos, y si no hay monarquía, ¿por qué Pablo no solucionó sus problemas solo? Él si levantó la iglesia, no sé, de Corinto, de Gálatas, etcétera, ¿por qué no arregla sus problemas solos? Ahora tú hablas de característica, el mismo Clemente, que fue en el año, el tercero o el cuarto, no lo recuerdo bien, él mismo manda una carta, a Corinto, si no me equivoco, una carta, ¿qué dice en esa carta? Él va a poner orden, no me acuerdo ahorita, bien lo que dice, pero si mientes, aquí están mis hermanos católicos, porque ahorita no recuerdo lo que dijo Clemente, pero si tú mientes, los hermanos católicos van a ver que mentiste, entonces, es mentira, lo que dices de que no hay una jerarquía, yo te comprobé con capítulo y versículo, y no has refutado nada, mi hermano, te has sido apatrística, y la apatrística de la iglesia, has levantado falacias como diciendo, están quitando el fundamento, nadie lo está quitando, nadie está quitando el fundamento, así como Cristo es piedra, Pedro también es piedra, y Cristo dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no lo puedes negar, no cabe la interpretación de decir, Cristo se dijo a sí mismo, léelo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y ya no cabe por donde le busques, no cabe, aquí paro mi tiempo. Ok. Bueno. Tú dices cuándo. 15 minutos, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias. Sí, aquí cometiste cuatro errores zarrafales, ¿verdad? La primera es con Irineo de León. Irineo de León, hace su primera lista, a finales del siglo II, fíjate, para esto, habían pasado 120 años, que el apóstol Pedro había muerto. No existe ningún documento que diga que Pedro dejó un sucesor, y que le cedió las llaves, el poder, la supremacía, como tú dices, y que iba a ser el pastor universal de la iglesia. No existe ningún documento, no lo puedes probar, ni tú, ni Max, ni el padre Luis, nadie lo puede probar. El documento que usa la iglesia católica en la historia de los papas, es un documento apócrifo. No existe. Cuando mencionas a Irineo de León, mencionas para el siglo II, o sea, 120 años después de Cristo, pero aquí cometiste otro error. Irineo de León, jamás menciona a Pedro como obispo de Roma, jamás menciona a Pedro como obispo monárquico, menciona a Lino como obispo de Roma. Aquí cometiste otro error, ¿verdad? Cuando dices que Clemente de Roma escribe. Si tú lees las epístolas de Clemente, que tiene tres, por si no lo sabías, Clemente de Roma jamás menciona al obispo monárquico de Roma. Jamás menciona un solo obispo. Lee cuidadosamente su epístola y vas a ver que él menciona a ancianos. ¿Qué es lo que yo te vengo diciendo? Que la iglesia tenía una estructura, y esto lo dicen los historiadores, los eruditos en patrística, en historia eclesiástica, católicos. Tú lee la enciclopedia católica, Misael, y te darás cuenta que ellos rectifican que no había una estructura monárquica. Había un colegio de ancianos que pastoreaba cada casa donde se reunían las iglesias. Pablo dice, saludos a la casa de Pulano, saludos a la casa de Sultano. Incluso cuando Pablo escribe su epístola a Roma en el año 54 después de Cristo, jamás menciona a Lino, Pablo jamás menciona a Pedro como un obispo monárquico. Es más, les dice, deseo pronto irlo a ver para poderles dar un don. La iglesia todavía no está confirmada. Pablo iba a ir a Roma, pero no menciona un obispo monárquico. Clemente jamás menciona un obispo monárquico. Es más, San Ignacio de Antioquía, al único que le dice que obedezcan al obispo, como si obedecieran a Cristo, es a Policarpo de Esmirna. Esmirna estaba al otro oriente de Roma, y tú te podrás dar cuenta que cuando Policarpo de Esmirna viene a Roma a arreglar una herejía a mediados del siglo II, el obispo de Roma no puede intervenir. Cuando tenían el problema de la Pascua, el problema de la Pascua, que querían cambiar la tradición judía de la Pascua, que era en el mes Nisan, del día 14 al día domingo, era un problema de Policarpo virlo desde Esmirna a Roma, a persuadir a la iglesia, a persuadir a lo que para este año ya había un obispo, a finales del siglo II, que según se cree que era Evaristo o Anacleto, pero vino Policarpo a arreglar. ¿Dónde queda la supremacía de Roma? Cuando tú dices que Pedro, que el monárquico, que el obispo, que la autoridad, y es Pedro murió, no negamos su liderazgo. Cuando Pablo escribe y menciona a Lino en la segunda carta a Timoteo, en la última epístola que escribe, para el año 67, 68 después de Cristo, se cree que a lo mejor Pedro ya había muerto, pero fíjate que en el orden cronológico que menciona Pablo, manda a saludar a muchos hermanos de Filipos, manda a mencionar a muchos hermanos, pero nunca menciona un obispo monárquico. Para esto ya Lino tenía que ejercer su poder y su autoridad en Roma como obispo monárquico, como obispo universal, pero eso no existe. El libro de los Hechos se escribe en el año 75, 80 después de Cristo. Para esto ya habría muerto Pedro, ya había dos obispos monárquicos, pero es muy extraño, es muy raro que Lucas no menciona ningún obispo monárquico. Cuando el apóstol Pedro escribe su epístola, te vuelvo a repetir, que él se considera un anciano y un presbítero de la congregación. Nunca se autonombra un obispo monárquico. Cuando Pedro y Juan bajan a Samaria, en el libro de los Hechos, capítulo 8, dice que la iglesia los mandó. O sea, Pedro se tenía que sujetar a la iglesia. Si tú lees toda la historia de la Biblia, te darás cuenta que Pedro, en el año 52, estuvo en Jerusalén. Y según Pedro, su primer epístola la escribe en el año 48, desde Roma, ¿verdad? En el año 53 estuvo en Antioquía. En el año 58, el apóstol Pablo escribe a los romanos y manda a saludar a 27 conocidos de Roma. Nunca menciona a Pedro como un obispo monárquico. ¿Por qué San Pablo tuvo que escribir a los romanos? La carta a los romanos es la carta más teológica que hay en toda la Biblia. Que habla de justificación, que habla de fe, de gracia, de redención, de la ley. O sea, pero Pablo tiene que instruir a la iglesia de Roma porque no existía un obispo monárquico. Existía una iglesia establecida que gobernaba un colegio de obispos. Tú lee el pastor de Hermas, tú leas a San Ignacio. Ya San Ignacio de Antioquía ya hace distinción de obispos, ancianos y diáconos. Es el primero. Pero para eso estamos hablando ya como unos 40 años después de la muerte de los apóstoles. Pero tú puedes leer más atrás y te darás cuenta que establecían ancianos. O sea, lo que quiero que me entiendas es que no había un templo y en cada casa se reunía la iglesia y en esa clase había un colegio de ancianos. En la otra cuadra, por decirlo así, había otra pequeña congregación en Roma y se reunían y había un colegio de ancianos. En la otra cuadra había otra iglesia. La iglesia se reunía en casas privadas. No había este modelo. Este modelo surge cuando la iglesia empieza a tomar el modelo del imperio. Si tú puedes leer los cánones, en el concilio de la iglesia, jamás se menciona al obispo silvestre por encima de las otras cinco jurisdicciones. Es más, el obispo silvestre ni siquiera fue al concilio. Si tú lees el concilio de Teodosio II que lleva a convocar, creo que es el de Calcedonia, ya la iglesia por decreto imperial, el obispo de Roma y el patriarca de Constantinopla tienen una jurisdicción universal y ya la iglesia se empieza a ordenar siguiendo el modelo del imperio. Pero la iglesia de los primeros dos siglos no tenía este modelo porque no existía. Ese no fue el mandato de Jesús. Pedro jamás se autonombró a sí mismo como un obispo monárquico. Las llaves de Pedro, cuando tú dices, tú lees Mateo 18, 18 y dice que lo que haces en la tierra quedará atado y todo lo que haces quedará desatado. Pero fíjate que Jesús de qué está hablando en su contexto. Está hablando del perdón. Entonces, cuando tú perdonas en la tierra, y no es de que yo vaya a confesarme a un sacerdote, habla de un perdón que tú perdonas del corazón. Queda desatado en el cielo, queda atado porque Jesús dice que si no perdonas, no podrás ser perdonado por el Padre y lo dice el Padre nuestro. Entonces, no existe nada. Tú no me pudiste comprobar que Pedro dejó un sucesor como obispo monárquico. No me pudiste comprobar que Lino, literalmente, por documentos de la iglesia católica, tú como católico tienes que saber que Lino ejerció un poder monárquico en Roma. No me pudiste demostrar por las escrituras cuando Pablo manda a saludar a Timoteo, que Timoteo estaba en Épeso. Pablo estaba en prisión en Roma. Dice, nadie me acompañó, tan solo Lucas. ¿Dónde estaba el obispo monárquico? Cuando está el apóstol Juan que escribe a las siete iglesias para el año cien después de Cristo, ya había cuatro papas de Israel. Cuatro papas había cuando se escribe el Apocalipsis. Cuatro pontífices de Roma. Ni el libro de los hechos, ni el apóstol Juan, nadie hace énfasis en que se tienen que someter o sujetar al obispo monárquico. Si esto hubiera sido verdad, el libro de los hechos que se escribió para el año 75, 80 después de Cristo, por lo que van tres veces que te lo repito y no has reputado eso ni has hecho énfasis en eso, no existe un obispo monárquico como papa o que se siente en una silla o en la cátedra de San Pedro. Roma empezó el papado como cuando se empieza una casa al revés, por el techo hacia abajo. ¿Por qué? Porque existe una historia del siglo VI con Gregorio Magno. existe con León Magno que él mismo se autolombra cuando lleva la carta en contra de la herejía de Eutiques en el concilio de Éfeso que Pedro habló a través de él. La iglesia, como era la ortodoxia cristiana que salió triunfante, le creyó, pero no pudo tener una jurisdicción universal. ¿Por qué crees tú que fue el sisma? Porque la iglesia de Occidente jamás se sometió al obispo de Roma como un obispo monárquico. Eso sujeta, eso se lleva a cabo cuando el poder imperial y la iglesia se hace imperial por decreto de imperio, que el obispo de Roma tiene que tener poder civil, tiene que poder tener un poder monárquico, eclesiástico, sobre todas las jurisdicciones. Entonces, no es por la Biblia, no es por mandato de Jesús. Tú dijiste una falacia verdaderamente atrevida, que yo, discúlpame que me reí, cuando tú dijiste que no invalida cuando Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón, Simón. Yo te digo que si Pedro fuera esa roca inquebrantable como persona y soy repetitivo, esto no invalida el liderazgo de Pedro, esto no invalida la confesión de fe de Pedro, esto no invalida que Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca, sobre tu confesión, edificaré mi iglesia. Porque Pedro fue un hombre palible que tuvo errores. Cuando dice el Señor Jesucristo que Satanás os ha pedido para zarandearte como a tribu, ¿sabes por qué se lo dice? No nada más leas un versículo, lee su contexto. Pedro iba a ser zarandeado porque era el único que lo había negado. Pedro es el único que le confirma que tú eres, me amas tres veces porque es el único que le había negado. Pedro le dice al Señor Jesucristo yo iré contigo hasta la muerte y el Señor le da una lección antes de que cante el gallo me negarás tres veces. Entonces Pedro a sí mismo no se considera un obispo y tú cometiste otra tremendo error, ¿verdad? Cuando dices que Irineo de León menciona al obispo monárquico, jamás lo menciona Wilfredo, Irineo de León menciona las listas de muchas iglesias, también de Éfeso y dice existen muchas más las cuales no menciona pero nunca menciona a Pedro Irineo de León como obispo inclusive Eusebio de Cesárea Eusebio de Cesárea jamás menciona a Pedro como obispo de Roma, menciona a Lino ¿por qué? porque la iglesia primitiva de los primeros 150 años tenía clarificado y tenía una clarificación de las escrituras que había un colegio de obispos tú hiciste diferencia de obispos y ancianos si tú lees la Biblia cuando Pablo manda a Timoteo a establecer ancianos y obispos es lo mismo son sinónimos el primero que hace una diferencia fue hasta el siglo II que fue San Ignacio antes no en la Biblia nada más existen dos ministerios que es obispo y anciano que es lo mismo y los diáconos no existe un arzobispo no existe un cardenal no existe cuando tú dijiste que el liderazgo te recuerdo que Jesús dejó un representante en la tierra y ese representante es el Espíritu Santo no necesitamos una cabeza visible para identificarnos con la iglesia el Espíritu Santo el Señor Jesucristo dice Él nos recordará todas las cosas que yo os he mandado les mandaré un consolador y Él nos guiará toda verdad entonces dice la Biblia maldito el hombre que confía en el hombre si tú confías en el Papa que Él tiene y fía a todo su rebaño acuérdate de Jeremías 17.5 tenemos que confiar que el Espíritu Santo es el que guía a su iglesia tú dijiste algo atrevido que Jesús no está y eso es algo atrevido porque le estás quitando un atributo a Dios Dios es omnipresente Jesús dijo yo estoy con vosot y hacer discípulos a todas las naciones bautizándonos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo importante Wilfredo y pon la lupa aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Jesús está en su iglesia Jesús dijo donde haya dos o tres reunidos en mi nombre ahí estoy yo presente nunca había escuchado yo un cristiano decir que Jesús no estaba con su iglesia Jesús es el príncipe de los pastores el sumo codífice que no me quedó nada claro de lo que dijiste viene del pagante ¿sabes qué quiere decir sumo pontífice? sumo pontífice quiere decir sumo sacerdote mediador entre los dioses y los hombres esa es una herejía porque nuestro único sumo sacerdote es Jesús nuestro único mediador es Jesús no el Papa nuestro único vicario es Jesús no el Papa porque vicario es Philly Day el que representa a Dios en la tierra es su Espíritu Santo el que tomó nuestro lugar en la cruz que es vicario es Cristo porque Él es nuestro Redentor entonces si tú fijas todos los atributos que se le atribuyen al Obispo de Roma jamás se los dieron a Pedro jamás se los dieron a Lino jamás se los dieron a Cleto eso se llevó a cabo hasta 16 siglos después en el Concilio de Trento donde se catapulta Pedro y hasta el siglo 19 lo hacen infalible o sea que tú como católico no tienes otra cosa más que creer lo que dice la iglesia existen 44 citas de los padres de la iglesia que mencionan que la iglesia está edificada sobre la confesión de fe de Pedro 16 que es la persona de Pedro y 8 que es Cristo en la misma roca entonces aunque la tradición de la iglesia diga que no son escritos que pertenezcan a la iglesia católica son escritos que son escritos que se escribieron pero lo que sí sabemos es que existe una tradición que la iglesia estaba edificada sobre su confesión y no había un obispo monarquio ya voy a empezar adelante bueno es mi última intervención verdad bueno dices tú no existe ningún documento de que Pedro haya sido monarca este bueno fíjate como tú estás usando patrística verdad que doble moral porque ustedes dicen que son solo escritura tú no me puedes refutar eso porque nosotros si creemos en la historia ustedes no tú no puedes ponerlo al nivel de la biblia ahora colosenses capítulo 4 versículo 15 16 donde está la iglesia la carta a los laodicenses se perdió en el recurso de la historia se han perdido muchos documentos y se perdió una carta a los laodicenses y si no me equivoco una carta a los corintios que te hace pensar que no se han perdido documentos en la historia pero la iglesia sí pero tú tocaste eso yo te estoy demostrando si quieres para el tiempo yo toqué la tradición pero referencia a la primacía pero si quieres hablar del canon bíblico hablamos adelante a ver es que tú dijiste que no hay un documento tú para refutar a mí me estás diciendo no hay un documento oficial donde diga que Pedro haya sido monarca de Roma yo ya te cité los padres que sí lo creyeron pero tú dices que no estás citando los mismos padres que dices que no yo te lo estoy diciendo bueno te dejo adelante yo tengo la lista y allí también me la dieron entonces si no puedo darte la historia ¿cómo le hago? adelante tú estás confiando en la historia ¿no? esa historia es de la iglesia y no la estás dando completa y los hermanos católicos lo saben ¿puedo seguir? sí ya no me interrumpo nada más te decía para que no te salgas de lo que es la primacía pero adelante ya no me interrumpo bueno entonces es obvio que se han perdido documentos él no me ha podido refutar con la biblia la primacía de Pedro ahora yo digo fíjate bien si te lo dije humanamente la vida te lo enseña humanamente pon dos personas de esas dos personas uno se va a convertir en el líder pon tres uno se va a convertir en el líder los animalitos la vida animal te enseña que las manadas tienen un líder Cristo dejó un líder Cristo dejó un líder la vida te lo enseña ahora tú quieres refutarme con que es el Espíritu Santo el representante de Cristo muéstrame una cita donde el Espíritu Santo obre por sí solo dámela donde diga el Espíritu Santo por sí solo él haga la tarea no él opera por medio de la iglesia primera de Corintios capítulo 12 versículo 11 versículo 12 versículo 18 el Espíritu Santo no es independiente todo lo que él hace lo hace por medio de la iglesia él puso los miembros él usa los miembros cómo está eso entonces mira a ver si me alcanza el tiempo Pedro llegó a ser zarandeado porque era único el único que le había negado tú estás diciendo Mateo 16 16 no quiere decir eso si sino que ahí tú dices que significa perdón vamos a ver y pues quisiera poder abarcar más pero bueno a ver Mateo 16 16 que versículo quieres que te lea a ver respondiendo Simón tú eres el Cristo el Hijo de Dios viviente entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás tú aquí dices que él no recibió autoridad y que no recibió las llaves y que no recibió nada y que llave significa perdón pero dónde encuentro la palabra perdón yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca así te daré las llaves entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese lo que era Jesús el Cristo o sea por qué por qué ustedes hablan cosas que no dicen los textos desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que eran dónde encuentro yo lo que tú dices o sea lo que tú dices no tiene nada que ver con los textos que lees ustedes inventan doctrinas entonces ahí tienes no tiene nada que ver dices tú Mateo Lucas 22-24 ves que cuando usas la Biblia no puedes la patrística es obviamente que la conocen mejor que yo pero mis hermanos que están aquí conocen pues saben que estás que estás mintiendo Lucas 22-24 dices tú aquí Pedro iba a ser zarandeado porque él el único que le iba que le había negado tú ahí estás diciendo que Pedro no le dijo que el Señor Jesucristo no le dijo confirma a tus hermanos que Pedro no era nada algo así dijiste dice aquí dijo también el Señor Simón Simón ya quizás Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo a todos plural pero yo he rogado por ti de forma personal ahora mira yo quiero leerte más acá porque ya el tiempo lo tengo bien corto hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor pero él les dijo los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores yo quiero que tú porque tú vas a cerrar que tú me digas aquí textualmente donde Cristo niega que tiene que haber uno mayor porque esto lo vas a usar tú tú vas a cerrar mandó así vosotros sino sea el mayor mandó así vosotros sino sea el mayor ustedes han visto que los líderes que los reyes pero les digo los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores más no así vosotros sino que sea el mayor sino que sea el mayor sino que sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve yo quiero que tú me niegues porque tú vas a cerrar y son los textos que vas a usar donde dice que no hay un mayor porque cuál es porque cuál es mayor el que se sienta a la mesa o el que sirve no el que se sienta a la mesa mas yo estoy como el que sirve pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas etcétera donde dice aquí que no hay uno mayor nunca lo dice sino sea el mayor el que sirve es lo que está diciendo la palabra de Dios ahora dices tú Cristo está siempre con nosotros que yo estoy mal bueno tú dices Cristo es el pastor que está aquí yo te dije Cristo es omnipresente Juan 16 Juan 10 16 un solo rebaño y un solo pastor ¿quién es ese? Cristo es omnipresente yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo pero ¿qué nos está regalando la retórica primera de Pedro? primera de Pedro capítulo 5 verso 4 dice y cuando aparezca el príncipe de los pastores ¿dónde está que Cristo va a venir? por segunda vez ¿dónde está Cristo? y cuando aparezca el príncipe de los pastores vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria ahí te está diciendo que el pastor no está entonces el Espíritu Santo tampoco es independiente yo no sé ustedes qué leer cuando te vas a la Biblia no puedes lo único que haces es patrística y toda mocha ahora otra cosa bien importante bien importante porque el tiempo no me va a alcanzar y que vas a usar porque tú vas a cerrar vas a usar esto Gálatas Gálatas 2 11 Pedro no es infalible es lo que vas a decir Gálatas 2 11 pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar pues antes que vinieran algunos de parte de Jacobo conmigo con los gentiles pero después que venían se arretraí y se separaban porque tenían miedo a los de la circuncisión y en su simulación participaban también los otros judíos de tal manera que un Bernabé fue arrastrado por la hipogresía de ellos pero cuando vi que no andaban rectamente conforme la verdad del Evangelio dije a Pedro delante de todos si tú siendo judío vives como gentil y no como judío ¿por qué obligas la Biblia va a responder si Pedro es infalible o no? la Biblia va a responder Pedro estaba mal estaba mal aquí Pedro estaba enseñando herejías ¿qué es lo que estaba haciendo Pedro? vamos a ver 1 Timoteo capítulo 1 verso 8 verso 9 verso 8 pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente todavía no te respondo verso 8 pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente o sea que la ley es buena Pablo lo está enseñando Pablo el que dice el que vive por la ley cae en maldición Gálatas 3 Pablo está diciendo en 1 Timoteo 1 8 que la ley es buena si uno la usa legítimamente legítimamente ¿qué quiere decir esto? si uno la usa de una manera justa razonable eso es lo que quiere decir este legítimamente vamos a ver si Pablo Pedro estaba cometiendo herejías en Hechos para no leer para no leer porque me voy a tardar mucho conocen las citas en Hechos capítulo 15 Pedro enfrenta a todo ese avispero ¿sí? porque había una discusión no pequeña entre los judíos y Pablo estaban discutiendo por la circuncisión etcétera pero se levanta Pedro como valiente que es y dice ¿saben qué? Dios a través de mí se salvaron gentiles allá con Cornelio etcétera perdón etcétera sí se levanta como un valiente en Gálatas capítulo 2 Pedro tiene miedo Pedro comía con los gentiles porque es la doctrina no hay dos pueblos pero cuando venían los de parte de la circuncisión se separaba porque tenía miedo ¿por qué tenía miedo? y en ese momento enseñaba a los gentiles a judaizar ¿por qué tenía miedo? Gálatas capítulo 2 versículo 4 porque eran falsos infiltrados que entraron solapadamente para espiar la libertad que tienen en Cristo eran falsos y esos falsos estaban allí para ser piedras de tropiezo a la iglesia para encarcelarlos como Pedro para matarlos como Jacobo capítulo 9 como Esteban capítulo 8 eran falsos entonces ¿qué era lo que estaba haciendo Pablo? estaba haciendo eso de judaizar para ayudar a los gentiles Timoteo 1 1.9 1.8 la ley es buena si uno la usa legítimamente y vamos a ver que el que reprendió a Pedro hizo lo mismo a ver perdón te doy el tiempo a ver no entendí eso esa parte porque ahorita es mi réplica ¿cómo la ley es buena y Pablo acuaba para ayudar? no me dejas terminar y dejas terminar y si no entiendes te lo repito si tómate más tiempo no hay problema pero es que quiero que me quede claro para no decir cosas que tú no dijiste si espérame ya le moví acá a ver si quieres te lo explico despacito lo que pasa es que tengo el tiempo y voy rápido porque tengo el tiempo pero ahí va mira Pedro se enseña a los judíos a judaizar a los gentiles a judaizar por causa de Jacobo vamos a leerlo si quieres así despacito bien yo te regalo el tiempo también a ver misa póngale aquí porque ya le movió no le decía eso póngalo espérame déjame pongo el tiempo se me movió Gálatas 2 11 dice pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles pero después que vinieron se retraía y se separaba porque tenía miedo de los de la circuncisión y en su simulación participaban también los otros judíos de tal manera que un Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos verso 14 pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio dije a Pedro delante de todo si tú siendo judío vives como gentil y no como judío ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ves que Pedro comía con los gentiles pero cuando venían los de la circuncisión tenía miedo y se separaba ahora él enseña ¿qué? a judaizar no se te olvide primera de Timoteo 1.8 sabemos que la ley es buena el que predica que la ley es mala está predicando que la ley es buena si uno la usa legítimamente vamos a ver Gálatas perdón Gálatas 3 me equivoqué no no espérame no si Gálatas 2 1 2.4 dice y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraron para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo para reducirnos a esclavitud a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros ¿ves lo que hizo Pablo? 2.4 2.4 ¿sí? vemos que Pedro entonces judaiza ¿sí? ahora vamos a leer Gálatas 5.1 5.1 Pablo dice algo aquí estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud aquí yo Pablo digo si os circuncidáis de nada os aprovechará yo otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar la ley 4.1 de Cristo os deligasteis los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído capítulo 3 también te habla de no hacer las obras de la ley ahora vamos a ver que este Pablo que reprende a Pedro que reprende a Pedro para entender que Pedro hizo un bien y no hizo un mal lo vamos a ver con Pablo hechos 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 capítulo 16 dice después llegó a Derbe y a Listra y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo hijo de una mujer judía creyente pero de padre griego y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio quiso Pablo que fuese con él y tomándole le circuncido por causa de los judíos te acuerdas Gálatas 2 2.11 en adelante porque Pablo se retraía Pedro se retraía de los gentiles por causa de lo de la circuncisión y por causa de ellos enseñaba a judaizar a los gentiles ahora aquí Pablo hace lo mismo cuando él reprende a Pedro lo reprende ¿por qué? Timoteo 1.8 la ley es buena si se usa legítimamente es decir por algo bueno por algo razonable por un bien así que Pablo aquí termina circuncidando cuando él predica en contra de la circuncisión Galatas 5 verso 1 al verso 4 él termina circuncidando y si quieren más pruebas Hechos capítulo 21 no recuerdo el versículo por el versículo 17 por ahí Pablo termina judaizando purificándose haciendo ritual de Moisés él mismo él mismo termina haciendo ritual de Moisés esto es porque yo sé que vas a usar estas citas y vas a decir que Pedro no es infalible etcétera bueno entonces aquí termina ok ¿cuántos minutos tengo mis años? mira yo tomé 14 ok bueno creo que 14 si no espérame 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 listo bueno aquí este primero quiero recalcar que yo nunca dije que que la palabra ya a veces tenía que cohesión con perdonar yo cité Mateo 18 18 si no más recuerdo atar y desatar en el cielo y en la tierra yo nunca mencioné las llaves las llaves se abrieron con la predicación del apóstol Pedro en el libro de en los hechos del Pentecostés ¿no? aquí este Misael con todo el respeto que te mereces pues volviste a repetir lo mismo yo creo que a veces no te das cuenta de lo que lees y cometes mucha allegesis ¿no? porque lees mucho pero haces un muy poco análisis textuales acerca de la palabra de Dios vamos a empezar cuando tú dijiste en Mateo en el Evangelio de San Juan 10 en adelante y eso quiero que claro porque ya lo ya lo dije pues lo voy a volver a decir cuando tú dices que usa un pastor y una oveja es Pedro de verdad que Dios tenga misericordia del que afirma esa cosa porque si tú lees el Evangelio de San Juan capítulo 10 arriba de tu Biblia dice parábola del buen pastor empieza con el con el que tiene las llaves del potrero ¿no? el que tiene la entrada del potrero el que por mi entrares será salvo pero termina con la parábola del buen pastor dice mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les conozco cuando tú usas correctamente y cuando tú usas correctamente la escritura y lees un pasaje de la escritura y haces un análisis de exégesis de hermenéutica que te caerían muy bien para poder dar una interpretación y para dar una explicación correcta de la Biblia pues no caes en tantas falacias ¿verdad? o no uno dice tantas cosas fuera del lugar yo no sé si la iglesia católica afirma eso que tú estás diciendo o agarraste algún artículo de internet pero nadie se anima a afirmar que ahí dice que fue Pedro o sea el buen pastor es Jesús y cuando tú haces el muñeco de paja de decir que hay pastores y a Jesús se le nombra pastor o sea la palabra del apóstol Pablo nos dice que él es el obispo de nuestras almas él es el administrador de nuestras almas él es el príncipe de los pastores cuando yo digo que nadie puede poner otro fundamento y tú dices que yo invento cosas y digo cosas que no es cierto cuando yo te digo que no lo pudiste demostrar que por qué ponen dos fundamentos que es la confesión y la persona de Pedro si la tradición de la iglesia 44 citas patrísticas dicen que la iglesia está fundada sobre la confesión de Pedro no sobre la persona de Pedro número 3 tú dices que la ley es buena tú debes leer el contexto de Gálatas qué situación estaba pasando la iglesia de Galacia de Gálatas Gálatas le Gálatas capítulo 1 versículo 8 1 versículo en adelante dice oh Gálatas insensatos quien nos enseñó a ir a escuchar filosofías huecas lo dice si aún a vosotros versículo 8 o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente sean a tema qué es lo que está haciendo Pablo a los Gálatas Pablo los está exhortando Pablo los está regañando Pablo los está instruyendo porque los Gálatas estaban yendo a favor de las herejías qué estaba haciendo Pedro tú dices que lo que hizo Pedro fue bueno que porque el que sirve a la ley correctamente es buena yo te digo que el apóstol Pablo dice maldito aquel que no cumpla la ley y sabes cuántas personas cumplieron la ley o sea para los judíos no había distinción de pecado el hecho de que tú no cumplieras la ley era pecado o sea 533 leyes leyes ceremoniales leyes civiles leyes religiosas toda la ley de Moisés o sea lo que quiero es que me entiendas que el judío no tenía distinción o sea si robas el que no cumpla la ley es pecado esa era la tradición judía para interpretar la ley pero cuando Pablo exhorta al apóstol Pedro lo exhorta le dice correctamente cuando tú dices que la ley es buena es una falacia porque la Biblia dice maldito aquel que no cumpla la ley sabes quién fue la única persona en la tierra que cumplió la ley y que usó la ley correctamente Jesús por eso la justificación es imputada a nosotros pero ese no es el tema cuando dices que Pablo exhorta a Pedro y quieres justificar la infabilidad del Papa o sea yo te digo que la infabilidad del Papa es un insulto a la razón del católico es un insulto a la razón y al pensamiento y al sentido común del católico ¿sabes por qué? porque con esta herejía con este dogma herético ante las escrituras el único infalible que está en la tierra es el Espíritu Santo es el que influye a la iglesia para predicar el Evangelio es el que influye a los obispos para predicar el Evangelio es el que influye obispo, pastor y anciano para enseñar el Evangelio que es lo mismo cuando tú citas y caíste también en otro error garrafal cuando dices de mayor o sea tú lees aquel versículo de la señora de la mamá de aquellos dos apóstoles que va Jesús y le dice Señor cuando estés en el reino de tu padre quiero que él comienza así a la izquierda y que el otro se siente a la derecha ahí exactamente te das cuenta que Jesús jamás nombró una persona que sea supremacía y que esté por encima de todos un liderazgo no tiene absolutamente nada que ver con una supremacía busquen un diccionario o busquen la definición etimológica en el griego qué quiere decir supremacía investiga qué quiere decir un líder no tiene absolutamente nada que ver eso se da risa a Misael con todo el respeto que usted se merece y yo lo entiendo yo le agradezco este tiempo que usted me da pero debe de corregir muchas cosas en el amor de nuestro Señor Jesucristo yo se lo digo con todo el respeto que usted se merece y con todo el hambre que usted se merece de aprender apologética a defender la fe católica tiene que analizar muy bien los textos porque cuando usted lee en su computadora todos los textos cuando no se quiere esté pasando los artículos usted ya comete muchos errores garrafales cuando usted menciona y me dice que el Papa es infalible o sea la Iglesia Católica Misael tardó 19 siglos en nombrar al Papa infalible y tuviera un documento oficial para nombrar al Papa infalible yo te digo Misael que la Iglesia Católica tardó cuatro siglos para ser a Pedro Obispo de Roma oficialmente y ¿sabes quién hizo eso? el catálogo de Liberia ¿sabes quién lo promulgó? el Papa Damaso en el siglo IV una tradición que surge casi 400 años después de Cristo si tú investigas la supremacía del Obispo de Roma te darás cuenta que no tiene fundamento escritural todo tiene un fundamento con la Iglesia imperial que innovó que mutó que creó el Imperio Romano que los edictos que dieron los emperadores romanos para dar poder imperial a la Iglesia Católica Romana que ha engañado al mundo que te ha engañado a ti que ha engañado a muchas personas creerles que la unidad de la Iglesia persiste por el Obispo de Roma lo cual es otra herejía ¿por qué? porque cuando el Señor Jesucristo hace su oración de unidad jamás menciona al Obispo Pedro Padre para que sean uno como tú y yo somos uno jamás hace una énfasis en un Obispo la unidad de la Iglesia ¿sabes en qué persiste? ¿y sabes en qué permanece? en la guía del Espíritu Santo en las verdades que predica la Iglesia a través de la Biblia Cristo es la piedra en la cual edificaron los edificadores Cristo es la piedra angular la que tapa el pecho las columnas son las verdades bíblicas que confiesa la Iglesia y las piedras vivas es todo aquel que ha confesado con su boca que Jesús es el Señor y que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios otro de los errores que cometiste verdaderamente Garrafales fue cuando dijiste que las llaves nada más se le fueron entregadas a Pedro yo te pregunté hace rato que me mostraras de qué forma se le pasaron las llaves al hino porque el hino Cleto y todos los obispos de Roma se supone que han heredado ese poder superior sobre todos no lo pudiste demostrar ni con historia ni con patrística mucho menos con la Biblia te vuelvo a repetir y es la cuarta vez que te lo repito el libro de los hechos se escribe 75-80 años después de Cristo porque es un libro histórico no es un evangelio sinóptico no es una epístola universal es un libro histórico 80 años después de Cristo y jamás se menciona al hino mi atleto no sé quién sea el segundo como el sucesor o el obispo monárquico de Roma es un dato histórico que debes grabar y debes meditar y debes orar a Dios para que Dios te revele si realmente existía un obispo monárquico en Roma uno de los errores que cometiste garrafales es cuando quieres implementar de que Pedro es la roca nadie puede poner otro fundamento y usaste el arameo lo cual yo te repito tú y yo no estamos preparados para hacer una crítica textual y un análisis del arameo y todos sus contextos porque no lo estamos no vamos a entrar en discusión en eso ni vamos a debatir eso eso ya es para gente erudita conocimiento lingüístico y hacer una crítica textual pero lo que yo si te puedo decir es que el único fundamento que está puesto en la iglesia es Jesús no puede haber dos ni Pedro ni su confesión la iglesia está fundada sobre la confesión de Pedro otro de los errores garrafales que cometiste es que dices que yo meto mucha patrística mocha yo te puedo dar las citas de la patrística y te voy esta es la tercera vez que te lo repito que existen 44 citas 44 padres de la iglesia que dicen que la iglesia está fundada sobre la confesión de Pedro San Juan Crisóstomo que es considerado el más grande doctor de la iglesia del siglo 4 dice que el apóstol Juan el hijo del trueno el discípulo amado el que recostó su cabeza el que vivió la sangre y el cuerpo de Cristo tenía las llaves de la iglesia universal y Juan no fue obispo de Roma Juan fue obispo de Épeso te vuelvo a repetir Policarpo Esmirna tuvo que venir desde Esmirna a arreglar un sisma en Roma en los tiempos de Evaristo si no mal recuerdo cuando el obispo Víctor quiso intuir o quiso influenciar para cambiar la Pascua no pudo cambiarla los obispos de otras jurisdicciones repelaron al obispo de Roma el primero en reclamar las llaves eclesiásticas universales de Roma con un obispo a mediados del siglo III en el año 250 después de Cristo antes tú no puedes dar ningún registro histórico que un obispo reclamó a sí mismo las llaves de San Pedro para poder ejercer un poderío universal eso se lleva a cabo con el poder imperial con la iglesia imperial con la iglesia católica romana que tiene una convicción en Roma tú quisiste repetir algunas cosas de Luis Cloro lo cual caíste en muchas falacias también cuando dijiste que Pedro nada más a él a Pedro se le había confirmado su fe permíteme que nada más a él se le había confirmado su fe y que no había otra persona ¿verdad? pero yo te digo que cuando el apóstol Pedro permíteme cuando el apóstol Pedro sube a el apóstol Pablo perdón permíteme porque no quiero que se me opa cuando el apóstol Pedro sube a a Jerusalén que tú hablas de la imposición de manos tú puedes leer más atrás cuando el apóstol Pablo dice que él no recibió revelación de hombres sino recibió revelación de Dios cuando tú hablas acerca de que quien le enseñó y esa es otra de las cosas que quiero recalcar que quien enseñó a Martín Lutero a fundar iglesias yo te digo que Martín Lutero nunca nunca pasó por su cabeza crear un sisma y esto tiene que ver con el primado de Roma porque Martín Lutero arremete en contra del obispo de Roma no arremete en contra de la iglesia católica para que te grabes esto y no vuelvas a cometer el mismo error Lutero lo que estaba peleando era la corrupción que había dentro del obispo monárquico de Roma cuando Lutero visita Roma dice que Roma el Vaticano es el postíbulo más grande que ha visto la ciudad de Roma tú puedes ver que el papa no es infalible ¿por qué? porque el magisterio católico tuvo corrupción el magisterio católico tuvo que venderse y tuvo que vender el papado acuérdate del sisma de Aviñón donde hubo dos y tres papas ¿sabes por qué? porque los papas compraban el pontificado de Roma ¿tú crees que eso sea bíblico? ¿tú crees que el magisterio vendía el papado? si es cierto eso se le conoce como el tiempo de la simonía tú sabes que la iglesia católica romana por orden papal por la iglesia imperial envistió la otra iglesia de occidente a sus hermanos por orden imperial entonces eso no es de Dios esa no es la iglesia imperial y ese no es el obispo monárquico que quedó establecido listo yo te agradezco yo creo que es termino te agradezco Misael por este tiempo espero no haberte faltado al respeto que no fue mi intención a tu persona sino a la crítica textual de la historia y de la enseñanza tú y yo seguimos siendo amigos y cuando quieras podemos tener otro diálogo y otro debate muchas gracias no sé si quieres terminar con algo sí este no para nada es más es más a mí no me incomoda nada es más entre más fuerte más fuerte me den es mejor para mí porque eso a mí me va a motivar a estudiar y los que deciden aquí quién ganó etcétera o este quién tiene la verdad son los hermanos ¿verdad? son los hermanos este yo no yo te dije desde un principio no vamos a tratar quién gane ni mi intención no puede salir triunfante o sea que la gloria sea para Dios y que el que sea honrado sea el Señor no nosotros así es y este bueno este en septiembre voy a ahorita ya no en septiembre inicio de vuelta a ver quién quién por ahí quiere tener ya en septiembre nos vemos me gustaría tener el diálogo de la y gracias por tu compresión del tiempo órale bendiciones saludos a tu familia Dios te bendiga igualmente